¿Quién podrá abrirme los ojos? ¿Quién sabrá de ti me acuerdo elegir y deseo? ¿Quién me atrae cuando admiro? ¿Quién me hará elegir entre una esperanza y un imperio? Entre una mirada y sonrisas me gustaría poder querer Con los ojos cerrados poder compartir entre el amor y la amistad Amaré en el placer sin tener que elegir Sin tener que elegir Y me contestaré ¿Quién podrá pedirme cómo les amaré? Sin traicionarles un poco a los dos Sin hacer sufrir Alguien nunca será feliz Seguir siendo fiel a quien deseo Entre una mirada y sonrisas me gustaría poder querer Con los ojos cerrados poder compartir entre el amor y la amistad Amaré en el placer sin tener que elegir Amaré sin tu mentir Sin tener que elegir Y yo seguiré tu porvenir Me gustaría poder compartir entre el amor y la amistad Amaré en el placer sin tener que elegir Amaré en el placer sin tu mentir Amaré en el placer sin tener que elegir Amaré en el placer sin tu mentir Sin tener que elegir Seré tu porvenir Sin tener que elegir Sin tener que elegir